¿Cómo nació esta idea? Buenos días. Nací un poco indagando en los diarios. Yo miro mucho la sección policial de los diarios. Me interesa mucho el género policial en el cine. Y así di con una nota donde condenaban a 25 años de prisión a Manduricio, que es el apodo de una persona real, digamos, que ahora está purgando condena por varios crímenes. Y el asunto fue que la policía no se dio cuenta que era un asesino serial hasta muy adelante. Cuando se dio cuenta, encontró ciertos patrones que decían, bueno, este es el mismo tipo que está matando. Entonces me pareció como, para empezar, un dispositivo muy interesante. Un asesino serial, acá en Misiones, y el primero. Como al menos el primero que es públicamente, y esta es información pública. Y me gustó como esa idea inicial. Después me aparté de los hechos verídicos. Porque no me servía en la dramaturgia. Lo que yo quería contar, no podía contarlo a través de los hechos reales. Entonces, Manduricio, que es el apodo real de este asesino serial, y que es el nombre del personaje de la ficción, sirvió para eso, para hacer un disparador. ¿De qué año estamos hablando? Esto pasó entre 2008 y 2012. Él tuvo una carrera delictiva, digamos, de varios años. Mataba cada tanto. Por eso también no había forma de arrastrarlo. No sabía que era la misma persona porque siempre cambiaba su forma. También le decían el camaleón o el filipino. Tenía varios apodos según dónde se movía. Porque si nadie se movía, si nadie cambiaba de trabajo, era un changarín. Y mataba a sangre fría, sin ningún tipo de compasión. Y yo por ahí traigo un poco más en esa fuerza que tiene que tener un hombre para matar a otra persona. Y dónde sale esa fuerza. Y el protagonista es Cristian Sarguero, que es un actor misionero que hizo varias películas ya, que han triunfado y que le fue muy bien en los festivales y también en la taquilla comercial. Y con él trabajamos mucho esta cuestión de que Cristian es un actor delgado, pequeño, digamos. Y había una ferocidad en los crímenes de Manduricio que a mí me interesaba narrarlas desde la actuación. ¿Esto se grabó enteramente aquí en Misiones y en estas dos semanas? Sí, todo en Misiones, en Parada Lays, Candelaria, Santa Inés, Posadas, Candelaria, Bucarupá. Y en dos semanas metimos cuatro capítulos de doce minutos. Va a ser la serie, va a estar conformada por esa configuración. ¿Esta serie en principio sería una para ofrecer a las plataformas web, pero también está pensado vender a los canales de tradición? Sí, está originalmente pensada como serie web, pero primero queremos hacer un estreno de televisión y luego sí pasarla por internet, liberarla a internet. Pero de todas maneras queremos tratar de hacer un solo corte, armar con todos los capítulos una sola edición y que sea un largometraje. De 60 a 70 minutos, vamos a ver si lo logramos, porque también entendemos que el largometraje tiene más salida. Hay más festivales, hay más pantallas para una película. Es más difícil ver una serie y más una serie web. Entonces queremos tener las dos posibilidades. De modo que esto se terminó de filmar ayer y ya están preparados prácticamente para la venta y el estreno. Sí, se terminó de filmar y ya está empezando a editar. Es una cadena de montaje muy afilada en la que terminó la filmación y ya se empezó a hacer la sincronización del material y ya se está cortando, se están circulando las escenas. Y creemos que para el 15 vamos a tener ya un primer corte de toda la serie y ahí pasará postproducción de sonido. Digamos que los tiempos son así, como industriales, si se quiere. Además, dentro de poco, dentro de unos pocos días del domingo se está presentando un documental sobre el Rulo Grabovieski. También es una producción tuya. Sí, sí, eso es otra cosa, muy distinta. Porque yo arranqué haciendo documentales. Encontré en el documental una forma de empezar a filmar y empezar a contar un poco historias de acá, de la región. Y es mi tercer documental. Se llama El viento respira. Y es un retrato en primera persona sobre Rulo Grabovieski. En donde yo lo observo y me meto en sus reflexiones, en los archivos, en las fotos, en los videos. Y lo acompaño en sus giras, en sus presentaciones. Y también lo acompaño en momentos de intimidad en el que él no está tocando, sino que está enseñando acordeón, o está arreglando un acordeón, o está tomando mate con su mujer. Entonces me interesó mucho eso, meterme en lo cotidiano, en la intimidad, en la cabeza de Rulo Grabovieski. Y salir un poco de la cuestión más convencional de hacer entrevistas a diferentes músicos. Que también es válido y está bueno, pero a mí como autor por el mismo motivo, más lo otro, ¿no? De meterme mucho en la intimidad y estar siempre con Rulo. Entonces la película lo sigue a todos lados. Y es casi una road movie, ¿no? Como donde él va, vamos nosotros. Y eso sí, es un retrato sobre este músico popular tan querido por todos, tan admirado por su grandeza y su simpleza. Y va a ser en el patio del T17, el domingo a las 18.30. Y ahí va a estar Rulo, va a estar tocando, va a haber mates, va a haber Chipaca Buré, y ya va a pasar la película de Rulo. Bien. Volviendo a Manduricio, ¿esta es la primera serie aquí en Misiones de este tipo o tenés algún antecedente de algo similar? No, creemos que es la primera de serie web policial. No quita que ahora la cooperativa de tierra, que es acá en Misiones, va a firmar una serie de televisión también policial. O sea que vamos a hacer los dos. Por un lado de la serie web, por otro lado de la serie de televisión. Ambas fueron concursos que hemos ganado en el Instituto de Cine, concursos de producción federal, digamos, que lanza el Instituto. Entonces conseguimos aporte del Estado en un 70% para poder realizarlas. Y el otro 30% son aportes de productoras y el Instituto de Cine acá de Misiones, que es el IABIM. ¿En este caso con muchos actores misioneros también la serie? Sí, sí. La mayoría de Misioneros, un protagónico de Buenos Aires, porque la trama narra la llegada de un investigador de Buenos Aires, de la fuerza policial de allá, traído por un juez para investigar los crímenes. Entonces necesitaba un actor de afuera que justamente no conozca la zona y que sienta un poco en el cuerpo ese cambio. Y todo el resto, sí, Cristian Salguero, Flor Bodillo Oliva, María Bernardini, todo el resto del elenco son todas de Misiones, o de Corrientes, medio de la región. Hicimos un casting muy exhaustivo para dar con cada personaje, con el actor para cada personaje, porque a mí desde el tono de actuación me interesaba mucho que el actor no se aleje mucho de lo que realmente es. No me interesaba la caracterización, sino que se mantenga muy cerca de él mismo. De esa manera evitamos lo teatral, porque si caracterizamos mucho el teatro, lo teatral se presenta y queda exagerado en la pantalla. O sea, que su perfil real sea más o menos parecido al perfil que debe tener la película. Exactamente, sí, el personaje sobre todo y el tono general de los rostros. Yo cuando armo un casting no es una persona, no es una figura, son todas las figuritas. Ver cómo quedan todos juntos. Y así creo que armamos un muy buen casting de muy buenos actores y la cuestión técnica también está impecable, la fotografía, el sonido, los planos. Así que creemos que va a ser algo muy bueno.